¿Que el ejercicio de su función de ministra de esta Corte lo hará de conformidad con las leyes de la República y la Constitución política? Sí, juro, por Dios y por estos santos de Evangelio. En 2018, con un abrazo, el Pleno de la Corte Suprema le daba la bienvenida a la ministra Ángela Vivanco. Este lunes, en sus manos, tenía una tarea más que compleja, reunirse de manera extraordinaria para resolver una crisis, decidir qué hacer con la magistrada luego que Ciperchile revelara una serie de chats entre Vivanco y el abogado Luis Hermosilla que dejan en evidencia el intercambio de favores entre ambos. Hola querida. Amigo mío, ¿cómo estás? ¿Alguna posibilidad que integren la sala penal mañana? Por supuesto, si la sala me pide, voy. Ok, gracias. ¿Qué causa se ve? Amparo de la Defensora de la Niñez contra la PDI. Buenísimos argumentos para rechazar amparo. Perfecto, ojo, que lo pida la sala porque Sergio Muñoz no me deja salir de la mía si se lo pide la niña que hace las integraciones. Ok. Evidentemente grave, por eso que nos vamos a reunir ahora a las ocho y media. ¿Qué es la situación de estos mensajes con la ministra? No, no, no. ¿Cómo que le parece la situación con el Poder Judicial? No hago ninguna declaración. En los pasillos de tribunales aún retumbaba el intercambio de WhatsApp entre Hermosilla y Vivanco, uno que comenzó incluso antes de que esta última integrara la Corte Suprema. El penalista habría hecho gestiones para su nominación en 2018, mientras se desempeñaba durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera como asesor del ministro del Interior, Andrés Chadwick. Me pide que te quedes tranquila, que te insista que eres la candidata del presidente, que tengas cuidado con estar hablando con mucha gente porque eso puede ser contraproducente. Con Vivanco en la corte, Hermosilla habría accedido a información incluso antes de ser pública. Hola Luis, ¿cómo te fue con lo conversado? Gracias. Luis, ninguno está publicado aún, pero creo que este presidente es súper grave y deja a las Fuerzas Armadas y a Carabineros en manos del CDE cuando presenten recursos de protección contra ellos. Coméntame, ¿qué te parecen? Clarísimo. Estos antecedentes de corrupción y delitos muy graves amenazan nuestra democracia y nuestras instituciones. El Ejecutivo está atento, esencialmente porque al presidente de la República también tiene una atribución constitucional en esta materia. Y en función de lo que decida la corte es también las acciones que va a emprender el Ejecutivo. Sin aceptar preguntas de la prensa, la Corte Suprema comunicó su decisión. Los hechos son serios y graves, pues afectan los principios de independencia, imparsalidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial. Abrir cuaderno de remoción respecto a la ministra señora Vivanco. Se dispone desde ya la medida cautelar de suspensión. Vivanco tendrá 20 días para responder por seis hechos, entre ellos intromisión en causas y en la integración de salas, entrega de información y recomendaciones al penalista, concertación con Luis Hermosilla para impulsar y bloquear nombramientos del máximo tribunal, además de interferencia en el proceso de nombramiento del fiscal nacional. La decisión fue clara y precisa y unánime. Las personas tienen que estar tranquilas que los poderes del Estado toman sus decisiones. En este caso ha sido el Pleno de la Corte quien ha tomado su propia decisión y vamos a esperar la tramitación de ese procedimiento para ver qué es la decisión que toman en definitiva. En la arena política, el oficialismo anunció una acusación constitucional contra Vivanco y la DC contra Jean-Pierre Matus por supuestas gestiones de Hermosilla en su llegada a la Corte. No podemos permitir que la red del señor Hermosilla hoy día actúe impunemente en un poder tan importante para nuestro país como el Poder Judicial. Desde Chile Vamos anunciaron sus propias acusaciones constitucionales incluyendo al ministro Sergio Muñoz, al que acusan de entregar información reservada de una causa a su hija. Que vamos a presentar una acusación constitucional en contra de la ministra Ángela Vivanco y el ministro Sergio Muñoz. En relación al ministro Matus nos vamos a adherir a la eventual acusación constitucional que se presente. Desde el gremialismo tuvieron que salir a enfrentar los dardos contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Cada situación la dice que la va a conversar con Andrés Chadwick. Entonces nosotros de alguna forma necesitamos saber si efectivamente todo lo que dice Hermosilla es cierto. No hay ninguna investigación abierta y de las cosas que hemos conocido no hay ningún delito. Consultada por Tele13, la ministra Ángela Vivanco, quien se ausentó de la Corte Suprema este lunes por un permiso otorgado con anterioridad, declinó referirse al proceso que se inicia en su contra. Gracias.